Con Víctor Hernández, sobre el motivo de su presencia hoy en Quinta de Hache, cuéntanos por qué vinimos. Fíjense que usé mi visita aquí como con los hombres del derecho, vinimos a un darillo. La verdad es que nosotros tenemos allá una escuela que, la verdad, se puede decir que no es escuela, pareciera como que es granja de gallinas. También tenemos una cocinita allí de que la vez pasada se derribó. Y las mamás hacen los alimentos de los niños a campo libre. Y estamos bien preocupados, las mamás también. Sin embargo, ahora decidimos venir porque la comunidad se quería venir a manifestarse al alcalde. Y nosotros viendo que no vaya a pasar nada, porque como usted sabe que salir a manifestar uno allí, cualquier cosa puede pasar. Y a veces por estar pidiendo esos derechos, temen las autoridades contra uno, por andar pidiendo esos derechos. Y les dijimos a la comunidad que tuviera paciencia, que nosotros todavía íbamos a venir a ver qué pasaba aquí. Y nosotros lo que queremos es ver si las autoridades, no importa si es por la parte de la alcaldía o por parte del gobierno nos hagan esa cocina, porque la verdad es una emergencia. Y ojalá con esta entrevista las autoridades se dieran cuenta de la necesidad que hay, porque la verdad está a la vista, no es una mentira. Y además está en la pura ruta, en la pura orilla de la ruta que va hacia hallarse. Y también aquí está el compañero, tal vez se les puede agregar otro poquito. Y ya está.